Seis, vamos a... Que ya de nuevo, nada vamos a encontrar Que ya de nuevo, nada vamos a encontrar Que no te pongas a llorar, que estás a hablar Que no te pongas a llorar, que estás a dejar No la mente es más, olvidar al día No la mente es más, olvidar al día Que es una voz de la, otra voz de la Que es una voz de la, otra voz de la, otra voz de la Que no comience, no Que no comience ¡Baila! 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 ¡No tardamos con ella! ¡Baila! ¡Con que! ¡Con que! ¡Baila! 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 Voy a pedir un favor importante Voy a pedir un favor importante Quiero tres pasos para adelante del escenario, por favor Tres pasos para adelante Tres, 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 tres Para adelante